Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 4 de junio, esa es la fecha tentativa que se tiene de parte de la Secretaría de Infraestructura para poder poner ya en funcionamiento para todos los usuarios el Metrocable Línea P-Picacho. Ya se sobrepasaron todas las pruebas. Las pruebas de marcha blanca, que eran las últimas que tocaba hacer para poner en funcionamiento el Metrocable, pues ya están avanzando de una manera exitosa. Recordemos que marcha blanca ya son pruebas con la comunidad, pruebas con usuario, que han montado en el Metrocable y que han hecho todo el circuito para probar cómo está su funcionamiento tanto en las cabinas como el cable y también los motores que son de última tecnología. Pero veamos cómo será la entrega y qué se espera para el próximo 4 de junio en este Metrocable P-Picacho. Un mes duraron las pruebas de marcha blanca en el Metrocable Línea P. Esta era la última etapa antes de iniciar la operación comercial del sistema. Según el cronograma y la calificación de las pruebas, ya está listo y marchando conforme a un plan de acción. El viernes 4 de junio ya se empezará sus funciones comerciales. Ya estamos a conteo regresivo, estamos muy, muy ya cercano al 100% de avance físico en obra. Hoy nos encontramos en el 99. Hemos superado con éxito las pruebas de las marchas blancas y todas las pruebas electrodinámicas de seguridad, todas las técnicas, todo lo que tiene que ver también con la seguridad y operacionalidad del sistema. Este fin de semana tendremos el último granito, que es la instalación de la pasarela peatonal en el costado sur. Las obras y las intervenciones que se continuarán realizando son para mejorar la peatonalización de las zonas aledañas a las estaciones de esta línea P y no intervienen en el funcionamiento de la obra. Todas las obras necesarias y suficientes para el inicio de la operación comercial ya están ejecutadas, por eso pudimos habilitar la marcha blanca. Hay algunas actividades complementarias que nos llevarán un poco más de tiempo, como es el caso del urbanismo y paisajismo de todo el corredor, porque fue un contrato que empezó después, este contrato apenas lo celebramos el año pasado y por temas de las restricciones por la emergencia sanitaria no ha tenido la ejecución que esperábamos, pero igual lo estamos llevando a cabo, esperamos que se vaya más o menos hasta el mes de septiembre. Los habitantes del sector se muestran complacidos por la puesta en marcha del proyecto, aseguran que su calidad de vida mejorará. No, excelente, es una alternativa muy buena para toda esta comuna. Es muy importante este sistema porque nos queda muy cerquita, se evita uno de tanta congestión. Mucho trancón y entonces esto beneficia mucho a todos los usuarios. La línea P será el sexto cable aéreo en la ciudad de Medellín. Medellín tendrá cuatro estaciones, Acevedo, Sena, 12 de octubre y El Progreso, y beneficiará a 4.200 habitantes de la comuna 5 y 6. Luego de la entrega de esta obra, es decir, la puesta en funcionamiento del metro cable para los usuarios, se seguirán haciendo otras obras, obras urbanísticas, hablemoslo como el embellecimiento de las zonas comunes, de las zonas donde las personas van a pasar para llegar a las estaciones del metro. Esto no influye en lo absoluto con el funcionamiento normal de esta línea P que ya estará lista entonces para todos los medellinenses. Luego de varios meses de espera y de todas las pruebas que ya pasaron la certificación, entonces ya es un hecho que el próximo 4 de junio el metro cable línea P empezará a funcionar. Es la información que tenemos a esta hora, ustedes continúen con más de Noticias Telemedellín. Aquí te ves.